Ahora sí vamos a algunos conceptos para entrelazar, que es una mala noticia. Ojo, no tiene que tener este concepto, es cualquier información, no solamente la muerte de alguien o una enfermedad mortal, sino cualquier información que te pueda alterar de forma negativa como una persona ve a su futuro inmediato o inmediato. Obviamente, si te dicen que te vas a morir, definitivamente. Si te dicen que tienes cáncer, también. Si te dicen antes, aunque ahora todavía, creo. Si te dicen que tienes infección por VIH, también. Aunque ahora hay tratamiento, pero igual es una enfermedad estigmatizada. Pero no es lo único. También hay otros ejemplos. Una enfermedad crónica. Sobre todo si un paciente tiene un familiar que ha tenido diabetes y a ese paciente le han amputado una pierna, pues puede decir, oye, si yo tengo diabetes, me puede pasar lo mismo. También puede ser una mala noticia. Tal vez decirle a una persona, oye, ¿tienes diabetes? De frente. Ahí tendríamos que preguntar. No solamente si tiene un familiar, ¿no? Porque eso lo puedes preguntar en antecedentes, ¿no? Si tiene diabetes o no. Algunos se quedan ahí nomás, ¿no? ¿Su familia tiene diabetes? Sí. Punto, ¿no? Una cruz y se acabó. Pero no preguntamos. ¿Pero falleció de diabetes? ¿Le amputaron? ¿Tuvo que ir a diálisis? ¿Se quedó ciego? No, simplemente diabetes es una cruz. No, pues. Y al final le decimos, señor, ¿tiene diabetes? Y se pone a llorar. ¿Y por qué llora? Porque su mamá falleció de un coma diabético. Entonces, son muchas cosas importantes que debemos saber antes de decir cualquier diagnóstico. Puede que cáncer, cirrosis también, es una enfermedad mortal, ojo. El EPOC avanzado. Pero ya no vemos mucho porque la gente no toma mucho, ¿no? No, solamente la gente que tiene medios económicos, ¿no? Y el humo de leña ya también casi un poco, ¿no? Y se la cierra nomás. Entonces, EPOC ya no es. Hablo de EPOC que llega a necesitar oxígeno permanente, ¿no? Tuberculosis también, ¿no? Aunque espero yo que ahora también con la mascarilla haya una caída de tuberculosis. No lo sabemos. Entonces, no es solamente muerte o fallecimiento, sino también otros ejemplos es la mala evolución, ¿no? Como la primera vez que vimos, ¿no? El paciente le da un diagnóstico y le vamos a dar tratamiento y espera al paciente que mejore. Sin embargo, la enfermedad va avanzando a pesar del tratamiento. También es una mala noticia, ¿no? Decirle, mire, este tratamiento se ha recibido, pensamos que va a mejorar, pero va a empeorar. Vuelve a tener otra vez, ¿no? Otra enfermedad, nuevamente. Que no haya respuesta a un tratamiento, tengamos que escalar a otro. O ya no haya tratamiento para esa enfermedad. Pongamos ahora con las infecciones, con las bacterias asistentes a meropenina, que ahora de hecho que van a haber, ¿no? Con el uso indiscriminado de meropenina y bancos para neumonías virales, ¿no? Un evento adverso, efectivamente, ¿no? Este, también. Decirle, mire, su hígado se inflamó, o sus músculos se inflamaron por tal medicamento. También es una noticia que puede afectar, ¿no? Una complicación, eso también se puede ver, ¿no? Una cirugía que aparentemente fue bien, pero se complicó. Tiene que volver a operarse. También tiene una mala noticia, ¿no? Entonces, no solamente es muerte, no solamente es fallecimiento de ánimo o cáncer, ¿no?